Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto un son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto un son entero. El son tiene la alegría del canto del Domeguín, y si tú no lo sabías, es el padre del viguín. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar, y me le quieren cambiar hasta el mismísimo nombre. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto un son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto un son entero. Suave, suave. Te lo juro que sí, el son como el romerillo. Se conserva la salud. Se conserva la salud. Pregúntaselo a Portillo. No te quejes de bueno. Al señor Portillo del Río. No te quejes de bueno. Claro. Gracias.